Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos del taller Crearte Penagos. El día de hoy realizaremos un hermoso switchero para nuestro hogar. Los materiales son... Para este hermoso switchero vamos a utilizar un proyecto NMDF, del que nosotras queramos. En este caso yo escogí este modelo. Entonces vamos a... Esta es la pieza, vamos a lijar con una lija 320. Vamos a lijar toda nuestra superficie. Entonces vamos a lijar por todos lados. Donde veamos que hay imperfecciones en los bordes. La parte de adentro. Después de lijada vamos a utilizar un trapito y limpiamos. 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 Y vamos a aplicar pintura acrílica del color que queramos. En este caso yo voy a utilizar este turquesa. Color turquesa. Para la parte de adentro de nuestro switchero. Voy a mojar mi pincel. Utilizo un pincel plano de cerdas suaves. Y vamos a empezar a pintar de esta manera. Todo hacia adentro. Por todos lados. Y en el borde. Podemos escoger el color que queramos. Depende del lugar donde lo vayamos a colocar. Y vamos a pintar. Lo falté de adentro también. Lo pintamos. Yo utilizo pinturas acrílicas de oro color. Pero se puede cualquier marca. No tiene ningún problema la marca de las pinturas. Pero sí que sean acrílicas. Vamos a pintar. Que nos quede todo cubierto. De esta manera. Damos varios repasos. Que nos quede bien cubierta la superficie. Este es un modelo sencillo. Hay modelos que traen puerticas. Para colocar las llaves. Entonces nosotros escogemos el que más nos guste. Así. Después de que quede toda nuestra parte de adentro. Bien marcada. Vamos a aplicar. Vamos a dar este pincel a un ladito. Y vamos a utilizar para esta parte de la casita. Como en la casita ahí estamos. Vamos a utilizar un color café. En este caso es un marrón yogui. Pueden utilizar cualquier tono de café. O del color que ustedes quieran. Quieran para su suichero. Ahora vamos a utilizar este café. De igual forma aplicamos. Uniforme. Por toda nuestra. Nuestra casita. Una parte de abajo. En esta parte. Hacia adentro. Cubrimos bien. Que no se nos note. Espacios blancos. Aquí ya terminé este lado. En esta parte. Y ya terminé este lado. Y ya en esta parte. Y vamos ahora a pintar la base. Vamos a aplicar bastante. En esta parte también de abajo. Y en el lado. Tratando de no manchar tanto el otro color. Ahora vamos a aplicar. Un poquito de secador. Para agilizar el proceso. Carapaz. Y ya está. después de que esté seco vamos a volver a utilizar nuestra lija 320 y volvemos a lijar vamos a lijar primero la parte que pintamos primero esto lo hacemos es para que la primera capa que damos de pintura si nos quedan grumos pues los eliminamos con la lija y ya nuestra segunda capa de pintura pues va a quedar más uniforme aquí igual y acá ahora vamos a proceder a pintar nuevamente con los tonos que ya habíamos aplicado entonces nuevamente empezamos con el turquesa entonces en esta parte sí vamos a tener más detalle porque ya no estamos cubriendo sino terminando nuestra pieza entonces vamos a hacer lo más cuidadoso que podamos de no manchar la parte café entonces vamos a hacerlo muy delicadamente aquí ya termine este lado vamos bajando y vamos girando tratando de que nos queden pinceladas uniformes aquí de esa manera miremos si nos queda algún espacio en el interior y aplicamos pintura aquí ya vamos terminando la parte turquesa ahora vamos a pintar la parte de abajo les vamos a tapar lo que lo que juntamos de color café y procedemos con el otro color podemos retirar este color ahora vamos a aplicar el café entonces igual vamos a ser muy cuidadosos de no manchar lo que ya pintamos entonces vamos a ser muy cuidadosos con esta parte porque ya es el proyecto final y ya no podemos aplicar más capas de pintura ya nos quedaría con mucha pintura normalmente yo le aplico dos capas de pintura de esta manera vamos a aplicarle adentro siempre utilicemos un pincel apropiado para el tamaño en que estamos trabajando que no sea tan grande ni tan pequeño y que nos cubra todas las superficies que vamos a pintar y vamos a aplicar acá y vamos a aplicar en este lado vamos a hacer muy cuidadosos de no manchar lo que ya hemos pintado entonces vamos a ser muy muy cuidadosos con esta parte después de que esté así vamos nuevamente a secar vamos nuevamente a secar nuestra pieza y a darle el toque final vamos a ver después de que esté seca vamos a utilizar para darle un toque especial vamos a utilizar esto es traslúcido de oro color color caramelo pero pueden utilizar acrílico también más oscuro que el que ya utilizamos y vamos a utilizar un pincel de este como biselado vamos a utilizar un pedacito una servilleta o un trapito para escurrir y agua vamos a mojar nuestro pincel vamos a descargar vamos a descargar el agua vamos a coger una puntica con esta puntica vamos a coger un poquito de traslúcido y vamos a descargar sobre otra superficie haciendo esto y vamos a marcar todo el contorno de nuestro de nuestro switchero así entonces nuevamente agüita descargamos tomamos un poquito de la puntica y nuevamente descargamos en una superficie y vamos a hacer este efecto para que no nos quede nos quede muy diferente o sea darle como un borde lo que vamos a hacer las veces que sea necesario en este caso yo tengo aquí ya voy a recoger y voy a darle borde esto es para crearle como un sombreado a nuestra pieza y que no se vea tan plano vamos a coger otra vez que no nos quede tan húmedo el pincel pero tampoco nos quede tan seco vamos a seguir hasta que completemos nuestra pieza lo podemos hacer con acrílico también o con traslucio a mi me gusta utilizar traslúcido para estas piezas porque se deja trabajar muy bien volvemos nuevamente esto es de paciencia de hacerlo con mucha paciencia vamos a darle ya aquí la terminación en este lado y lo vamos a hacer también por dentro entonces en este caso vamos a hacerlo así y vamos de aquí para allá y nos da un efecto diferente aquí igual vamos a hacerlo aquí encima y aquí en este lado y en la parte de abajo siempre debemos utilizar un tono más oscuro que el que estamos utilizando vamos a hacer lo mismo con la parte de la casita entonces vamos a utilizar otro color en este caso yo utilizar un azul cielo este azul cielo y vamos a hacer lo mismo secamos recogemos un poco y retiramos y vamos a aplicarle a todo el borde de nuestro de nuestro techo entonces vamos a hacer esto de aquí para allá y volvemos nuevamente y en este lado vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo picamos un poco de pintura y hacemos como sombrita los colores son los que a ustedes más les guste el estilo de suichero también y la idea es que es algo sencillo con lo que podemos decorar nuestra casa aquí vamos a hacer lo mismo aquí y en esta parte miremos que espacio nos quedaron y así terminamos podemos para agregarle un toque adicional es conseguir estas piezas que las hacen donde hacen madera esto es a láser y lo podemos colocar aquí y así le damos un toque especial a nuestro suichero muchas gracias a todos espero les haya gustado este proyecto y nos vemos una próxima recuerden seguirme en mis redes sociales como crearte penajos hasta una próxima chau 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 Gracias por ver el video.